Hola, ¿qué tal amigos productores? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Corural. En esta ocasión, nuestra noticia se centra en la opinión que tiene la Caneop respecto al uso de biotecnología, puesto de que los precios de la soya están bastante altos y competitivos. Según el periódico Aldeber, el precio de la soya en el mercado internacional sube, mientras que los productores nacionales tienen restricciones para aumentar la oferta y no logran aprovechar el contexto mundial de la demanda del producto. Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Oleaginosas de Bolivia, Caneop, propone mejorar la productividad con biotecnología. La entidad lamenta que con precios favorables de la soya en el mundo, los productores no puedan aprovechar. Pero también, con mayores volúmenes de producción en el país en el mediano plazo, podría dejar de ser un tomador de precios para hacer un jugador destacado en el mercado internacional. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, un programa similar, Dios mediante, el día de mañana. Hasta luego.